Mayo del año 60 A 16 fue ese día, rutinó con los urietas y sus almas que él traía Lo hicieron tomar en cuenta que con él daban la vida Le ofrecian morir con él, demostrándose en amigos Pelear en contra de Gabriel, era su nuevo enemigo Contra el gobierno también, andaban bien decididos Cuando el gobierno llegó, porque a Rutilo quería Rutilo luego tiró, en fin que ya las debía A un soldado le pegó, en el corazón y vida Le quebraron una mano, que no solo la derecha Si no él solo había peleado, con su valor y escopeta Lo ocupaban sus hermanos, ni cumplieron los urietas Ya con otro militar, Rutilo se mantornaron Si él le ha traído cuñal, también le quitan lo bravo O de sus manos cabal, a ver por quién le ha quedado Luego lo tomaron preso, golpeándolo todavía Le decía a mi ese muerto, tú le has quitado la vida Diciéndole que por eso, con la misma pagaría Fue Rutilo Hernández Piedra, un valiente michoacano Su combate fue en su tierra, en el rancho del manzano Y quedó su calavera, en el panteón de Huétamo